Salsa Para ti Y coge la que pa' allá va Caracas tiene la salsa Que yo quería encontrar Caracas tiene la salsa Que yo quería encontrar Si tú vas a Venezuela, mulata la salsa La salsa vas a encontrar Salsa Para ti Y coge la que pa' allá va Salsa Para ti Y coge la que pa' allá va Yo fui a Venezuela en Caracas La salsa encontré Cuando toca la orquesta Ya todos me dicen así No te vayas Que lo bueno viene ya No te vayas No te vayas Que lo bueno viene ya No te vayas No te vayas, Micaela Ah 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 Durísimo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Viva la mamá! ¡Ajá! ¡Dipa, allá vas! 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 ¡Ven, maras lindas! ¡Dipa, allá vas! Yo estuve en Caracas No quiero la salsa ¡Dipa, allá va! ¡Dipa, allá va! Sale loco de David Kindeto con su cargamento ¡Dipa, allá vas! En Caracas está la salsa en la huele está la sala ¡Dipa, allá vas! ¡Ven, maras lindas! ¡Dipa, allá vas! ¡Dipa, allá vas! Como voz de esa mulata cuando mueve la cintura Y pa' allá va Maracaibo pa' allá va Y 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 pa' allá va Ven, mara linda Se ve loco descontento con su cagamento Y pa' allá va Para acá agua está la salsa y en la guayra está la sal Y pa' allá va Ven, mara linda Y pa' allá va Vere como goza esa mulata cuando mueve la cintura Y pa' allá va Ay, mira, mara linda Y pa' allá va Salsa para ti Y corre la que pa' allá va Salsa Para ti Y corre la que pa' allá va Salsa Salsa